Música Muy buenas amigos y amigos, un placer enorme saludarles desde el centro turístico Apalipul, un encanto cacahuira. Estamos ubicados en la carretera longitudinal del norte en el kilómetro 229 y medio entre Delicias de Concepción y Cacaopera. Constamos con cinco piscinas, altos toboganes, restaurant, amplio parqueo, salón de usos múltiplos y por supuesto, usted puede traer su comida y si no, con gusto le atenderemos con platos ricos, propios y extranjeros. Música Hola amigos y amigas, mi nombre es Grecia Vázquez, reina actual de este hermoso turist centro. Les hago la atenta invitación para que puedan venir a disfrutar con familia y amigos. Música Música Los atendemos de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los esperamos. Música Música Y ahora nos dirigimos hacia el cerro de Perkín, vamos a subir hasta poder observar esa impresionante vista. Música Música Hemos llegado hasta el lugar conocido como la escalera del Pino, ese que era utilizado por los guerrilleros como una zona de vigilancia. Música 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 el lugar más alto de nuestro pueblo de Perquín, hacia atrás podemos ver el cerro de Pericón y el cerro gigante que fueron un lugar muy estratégico por la guerrilla y aquí estamos también que fue utilizado como un lugar tomado por la guerrilla también. ¿Y al otro lado qué es lo que vemos? Al otro lado lo que podemos ver son los bosones, navatericas y sabanetas que fue una tierra que fue entregada en el Paila del 92 por Cristian. ¿Y por las otras cordilleras? Podemos apreciar lo que es una comunidad que se llama Choguitón que está en la cordillera hacia abajo.